Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de las 4 firmas que hicieron los Boston Red Sox para ligas menores el día de hoy informó Shane Bloom que ha firmado a 4 jugadores para el Spring Training 2022 del equipo esos jugadores son el lanzador dominicano Michael Félix, el pitcher Seth Kelly y los jardineros Rob Schneider y Christian Stewart son los que ha firmado Shane Bloom para el Spring Training Félix tiene 28 años, tiene una marca de 17-9 con una efectividad de 5.33 246.2 innings durante 227 presentaciones en grandes ligas estuvo con los Astros de Houston del 2015 al 2017 Piratas de Pittsburgh, Los Rojos de Cincinnati con Boston en el 2021 y Los Atléticos lanzó 4 juegos con equipo de Boston en el 2021 en donde tuvo una efectividad de 3.38 y permitió dos carreras en 5.1 entradas vamos a pasar con el siguiente pitcher que es Seth Kelly que Seth Kelly tuvo una efectividad de 2.18 tiene 26 años, una 69 ponches, 45.1 entradas con la AA de Portland y la AAA de Boston en el 2021 y bueno será su primera campaña en la organización de Boston y estos números me gustan, vamos a ver si logra ganarse un lugar en el roster de Cora vamos a pasar hablando de los jardineros Rob Schneider quien tiene 30 años fue básicamente el que sufrió a Brian Buxton en Los Twins la temporada anterior batea para 224 lleva 6 honrones, 35 empujadas en 232 juegos entre Yankees que estuvo con Los Yankees del 2015 al 2017 Toronto 2017 Race at Tampa Bay 2018 Rangers 2020 y Los Twins en el 2021 con ese equipo de Los Twins batió para 244 en 51 juegos además sacó 5 para la calle en 18 duelos en la AAA pues es básicamente este pues suplente o sea no va a ser titular ni nada es por si se lesiona no hay COVID y el otro Stuart que tiene 28 años tiene un promedio de 200.25 de por vida con 15 para la calle, 59 carreras empujadas en 157 juegos todos con el equipo de Los Twins de Detroit en 2018 y 2020 además que en 2021 en la AAA de Toledo batió para 254 con 21 para la calle ya sé que no es nada espectacular pero bueno son firmas que vamos a ver en el Spring Training a ver si alguno de estos logra convencer a Alex Cora y entrar en el roster de 40 y bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima